de Guayaquil, Guayas, orgullo de Ecuador. En Radio Ataraya, la siguiente es una programación clasificación A, acto para todo público, contenido, entretenimiento. CC por Antarctica Films Argentina El siguiente es una programación un espacio publicitario, apto para todo público. Clases particulares de guitarra, aprenda a entonar diversos géneros musicales, baladas, pasillos, valses o los románticos boleros, dirigido a niños, jóvenes, adultos o adultos mayores. Aproveche su tiempo, desarrolle su talento, el mejor método de enseñanza para usted. Clases particulares de guitarra con Jimmy Rosalino Quintero, informes al cero nueve nueve cuarenta y nueve cuarenta y dos, seis cuarenta y nueve. Solando mi guitarra, se dejó oír su voz. Guayaquil se levanta, activa y soberana en sus fiestas de fundación. Nuestro homenaje con obras. Hoy, sesenta mil habitantes de los sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio, Casa de Tigre y Janet Toral del noroeste de la ciudad, se beneficiarán con la construcción de redes de alcantarillado sanitario. La Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajan juntos por una nueva ciudad. El sistema de emisoras, Atalaya, aportando con la cultura, tradiciones y música, presenta Guayaquil, identidad, diversidad y desarrollo. Con el gentil auspicio de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, en coordinación con el municipio de Guayaquil, regulando Interagua. La fundación le realizó el español Diego de Almagro, por orden de Francisco Pizarro, quien se encontraba en Perú. Este fue un proceso funcional, ya que después de un año, exactamente en mil quinientos treinta y cinco, se realizó el primer traslado de la ciudad de Santiago de Quito a la costa. Con el gentil auspicio de la empresa municipal de agua potable alcantarillado de Guayaquil, en coordinación con el municipio de Guayaquil, regulando Interagua. La población llegó a un asentamiento indígena llamado Guayaquile, que se encontraba a orillas del río, que ahora lleva el mismo nombre. Fue así como se denominó a la ciudad como Santiago de Guayaquil. El sistema de emisoras, Atalaya, aportando con la cultura, tradiciones y música de la perla del Pacífico. Presentó Guayaquil, identidad, diversidad, y desarrollo. Nada ni nadie detiene el progreso de Guayaquil. Avanzamos con obras para mitigación de los efectos de la estación invernal, con la implementación de válvulas para el control de mareas, y la mejora de la infraestructura existente para la evacuación de aguas lluvias en sectores como Urdeza, Kennedy, Alborada, y en sectores aledaños a la casuarina, beneficiando a más de trescientos mil habitantes. La alcaldía de Guayaquil y Emafac trabajan juntos por una nueva ciudad. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de entretenimiento, categoría E, apto para todo público. Continuamos con su programa Hecho en Ecuador, un programa Ahora sí, buenos días, muy buenos días, muy, 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 pero buenos días a todos los amigos que están con nosotros en la sintonía de este su programa Hecho en Ecuador, a través de los seiscientos ochenta del sistema de emisoras Atalaya. Un saludo a todas las personas que están dentro y fuera de la ciudad, dentro y fuera del país, en cualquier lado que se encuentren, un abrazo a la distancia. Hoy vamos a hablar un poquito de, bueno, estamos en las fiestas de Guayaquil, estamos en el mes de las fiestas de Guayaquil, estamos en este mes tan especial, y justamente por eso hemos traído a, hemos invitado a una persona que conozco de toda la vida, y no lo estoy exagerando, porque una vez se dice toda la vida, pero no, en este momento no estoy exagerando para nada, lo conozco desde la preparatoria de la escuela, San José de la Salle, donde estudiamos, es decir, toda una vida, porque teníamos cinco años y pico, nos conocimos, y hasta la fecha mantenemos una hermosa, una hermosa amistad. Se trata el ingeniero Luis Carló Paredes, hombre de empresa, que se ha destacado, y que también tiene una una afición muy especial, la que me gusta muchísimo, que es la historia en este parte. Lucho Carló, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Jimmy, muchas gracias por la invitación, estoy aquí a la las órdenes, mi afición primaria es básicamente el coleccionismo de estampillas, y como coleccionista de estampillas, pues obviamente andamos de la mano de los aspectos históricos. Un aspecto concomitante, y que siempre me ha llamado mucho la atención, son justamente las imágenes del Guayaquil antiguo. Entonces, a pesar de que no hemos preparado nada juntos, he decidido en este caso, pues, recopilar una serie de fotografías antiguas, que están dentro de lo que es una pequeña colección, pero obviamente, para irlas comentando, para ver cómo ha ido cambiando nuestro querido Guayaquil, a lo largo de todos estos años, nosotros ya estamos próximos a cumplir sesenta años, así que ya podemos dar, ser testigos y ser referencia de los grandes cambios que ha tenido esta hermosa ciudad. Claro, y de antemano quisiera, Lucho, y me permito tutearte, porque es mi pan, eres mi hermano desde la escuela, pues, ¿no? Entonces, quería agradecerte de todo corazón, porque también tuviste la amabilidad de compartir con nosotros aquel enlace para poder hacer todo lo que estamos haciendo. Es la primera vez que voy a hacer esto, te cuento, Lucho, de que la persona que va a exponer pueda coordinando con mi pana también, Isai Sánchez, ir pasando las imágenes, que esto es muy bueno para ir enriqueciendo más, pero también tenemos una labor importante aquí, un reto, porque hay mucha gente que está escuchando por radio, así que tenemos que ir, vamos a ir, vamos a ver cómo podemos. Vamos a, por eso digo, vamos a ver qué tal nos sale. Exacto, hay mucha gente en radio, también en Facebook Live están con nosotros, y después esto, el enlace también será reproducido, también te pasaré, pasa con tus panas y todo el asunto, ¿no? Ok, y vamos a empezar, Lucho, ok, fotos, mira, yo no sé mucho, no sé mucho, entonces, yo voy a tratar de describir. No, yo la, yo la, yo te la, o sea, yo, yo soy el encargado de pasar la foto. Correcto, escúchame una cosa, lo que vamos a hacer, yo voy a hacer, voy a hacer yo la visión de lo que veo, que no sé qué es, pero para que cómo, cómo la vería el que no sabe, y luego tú nos dices de qué se trata, ¿te parece? Bueno, rapidito. A ver, y situémonos imaginariamente en el. Espérate, dame quince segundos, dame quince segundos, antes que nada, no sé qué año es, tú lo dirás en poco. Veo aquí una especie como, no sé, parece unas tablas y algo que que está cruzando a través de algo que pudiera ser un río, la foto es en blanco y negro, del otro lado se ve ciertas casas así como casas antiguas de madera, qué sé yo, no se ve nada en cementado, no se ve vehículos, por aquí se ve como una especie como de montaña, una construcción, bueno, así es lo que vemos nosotros, los que no sabemos, así estoy viendo yo en blanco y negro la foto, pero ahora Lucho Carlos nos va a decir ahora sí exactamente de qué se trata. Adelante mi querido Lucho. Bien, situémonos en en el en nuestro querido estero salado, al que todos y cada uno de nosotros en nuestra época de juventud, fuimos a a a remar, ya, así que ahí nos, ese es el lugar de donde quiero partir. La la foto que estamos viendo, se trata de una foto del año mil novecientos, previa al gran incendio del Carmen de mil novecientos seis. Ahora, este se observa a mano izquierda, un cerro, y este aquí es un puente, es un proyecto de puente, está techado, es el es el es el el preliminar del puente cinco de junio, ya, no es exactamente el puente cinco de junio, porque esto fue posteriormente ya demolido y reemplazado por el moderno puente, pero este complejo que se ve aquí, o sea, se observa el estero salado, se observa el manglar, mira la 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 cantidad de manglar en esa época, el año mil novecientos, se confirma que es Guayaquil, porque al al fondo, entonces alcanza a ver las torres de el de la iglesia de San Francisco, y por ahí se alcanza a ver el río Guaya, ya, entonces, este complejo que se observa aquí, es un es un es el balneario, se llamaban los baños del salado, y pertenecía a Gonzalo, a la familia Gonzalo, vasos, ya, este, no hacía este con una función de puente, sino era una extensión del del complejo del balneario, y este cerro que está aquí, en el cual el fotógrafo de esa época se subió, este cerro no existe más, ya, este cerro fue totalmente eliminado, en este caso, y su material petro utilizado para 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 relleno de otras partes de la ciudad, entonces, observa tú, o sea, lo lo simpático y lo y lo y lo natural del del Guayaquil del año mil novecientos, ya, imagínate que había un balneario para ir al salado, o sea, ya te imaginas tú la pureza de esos tiempos del salado, ya, nosotros hemos visto bañarse, cuando uno remaba en el salado, hemos visto bañarse a la persona, pero siempre nos llamaba la atención que si no podían haber cogido algún tipo de enfermedad, porque ya nosotros vimos un estero salado bastante contaminado. Nosotros, nosotros empezamos a ver el estero salado, más o menos, ya a partir de la década del setenta, ¿no? Como disfrutar, ir por allá, etcétera, más o menos, pero estas fotos de mil novecientos, o sea, ya habían pasado setenta años más, donde ya, obviamente, ya el agua ya no estaba tan tan limpia, se puede decir. Para los amigos que están escuchando por la radio, les cuento que Lucho Carlón, no sé, no sé, cuando él dijo que había pruebas de que esto era Guayaquil, él hizo un zoom, es decir, hizo un acercamiento, y al fondo, claro, entonces cuando uno ve desde lejos, ve un dos 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 palitos hacia arriba, pero no, son las torres, me decías de Lucho. La iglesia de San Francisco. Aún no está la 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 columna de los próceres, todavía no ha sido, no había sido levantada. No, claro, no, solo se ve una avenida larga. Sí. Esa es la. Larga y recta, ¿no? La nueve de octubre. La la futura, o ya ya tenía nombre en aquella época como nueve de octubre. Desde los amigos que están escuchando por radio, esta es una foto que se tomó de un cerro, y alcanzamos a ver la lo que más adelante ya sería la la avenida de octubre, llena de edificios, y modernidad, y cemento, pero aquí no vemos nada de eso, vemos simplemente tierra, la descripción es tierra hasta el fondo, y al fondo se ve un un poco de lo que el el río, pues no, la ría, ¿no? Y se ve solamente tierra como más o menos imaginemos cuando uno camina por un va por un camino vecinal, y y simplemente le hemos quitado los árboles, entonces uno va a caminar en medio de la tierra. Tal vez los pueblos actuales de la costa, este, de pronto al final tuvieran una una similitud más parecida a lo que a lo que estamos nosotros describiendo. Sí, sí, correcto, pues son casas todas pequeñas a los lados de madera y el techo del zinc, me imagino, todo lo que uno se ve a tanto a la derecha o a la izquierda de esta foto de la avenida de lo que hoy es la avenida de octubre, son todas casas pequeñas de una planta, lo que estamos viendo, y todas son con techo, nada más, incluso tú me decías que ese proyecto de puente o ese esbozo de puente, lo que yo dije que era una tabla, no dices que no, que era un techado eso, eso me estás diciendo, ¿no? Un techado, sí, esto es un techado. Ah, es un techado, mira, y no, no hacía la función de puente, era parte del complejo, el puente para salir de Guayaquil e ir a la costa era el puente, el actual puente del velero, por ahí se salía y se iba a la costa. Ah, o sea que esto no, no es, no es, no era el puente en realidad, no era ser un puente, era un complejo. Sí, Baños del Salado, que posteriormente fue comprado por Rodolfo Akerizo Moreno y fue transformado en American Party, vamos a ver fotos de la América. Pero mira, solamente te quería indicar para los amigos de radio también, que este complejo comienza, Lucho, me corriges, comienza desde el un lado y termina en el siguiente lado que uno que no conoce diría que más bien es un futuro puente, pero no lo es, ¿no? Pero por conciencia comienza y finaliza y atraviesa todo el estero salado, ¿no? Así es, ve que acá acá prácticamente no no hay no hay camino ni nada, sino simplemente. No, no, no. O sea, como dice, cruzamos a pie acá y y acá hay otra estación de no sé qué, no sé de qué se trata, nada más, o sea, sí, parte del complejo. Parte del complejo, nada más, mira qué cosa, perfecto, excelente. Pero mírate, mírate que que se que se bajaron un cerro, eso ya no, eso en actual tiempo no pasaría por por el aspecto ambiental, pues, ¿no? Lucho, este cerro que tú me dices, este cerro que que ya no existe, más o menos si nos ubicamos en la época actual, ¿dónde estaría ubicado este cerro? Este cerro, o sea, si tú estás entrando a Guayaquil, viniendo de la costa, estaría a mano izquierda, en donde actualmente hay un parque, el parque de ese, de ese señor, de esa escultura japonesa que está haciendo una pequeña veña, ahí estaría. Ya, 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 mira tú, mira tú, qué cosa maravillosa, bueno, perfecto, bueno, ahí, veamos, vamos, 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 qué interesantísimo esto. Cuando, cuando ya él, él, se inaugura el puente, el puente el cinco de junio, en mil novecientos treinta y cinco, pues, obviamente, se se elimina totalmente la la estructura que vimos anteriormente, lo que llama la atención es que Guayaquil era como una ciudadela cerrada, mira, hay una cerca, en este caso, metálica, para para impedir el paso, como dice, de los vehículos, o sea, habrá sido tan este, tan tan poco el tráfico, que que no se justificaba tenerlo abierto, cuando uno se imagina, pero ¿para qué lo cerraban? Bueno, simplemente había un control de tránsito aquí, se alcanza a ver ya la columna de los próceres aquí. Esta foto, Lucho, es cuando ya se inauguró el puente cinco de junio. Cinco de junio, así es, exactamente. Está inaugurado el puente cinco de junio. Sí. Entonces, lo que tú me quieres decir es que era mínimo el tránsito vehicular por el puente, que vemos aquí claramente, vemos una malla, una puerta de malla que está cerrando y solamente deja el espacio al lado derecho izquierdo para que vayan las personas. De hecho, se ve personas caminando a los lados del puente, ¿no? Y que han pasado por ese espacio, lo que ahora diríamos que es una puerta peatonal en la ciudad de las cerradas, algo así, ¿no? Nótese que hay solamente dos carriles y yo asumo, o sea, aquí puedo yo simplemente asumir porque no, no, no he consultado ni investigado a fondo. Debe haber, debió haber habido una extensión del puente cinco de junio, porque obviamente ahora ya sabemos que son cuatro carriles, ¿no? Entonces, este, sí, entonces originalmente eran dos carriles suficientes, pero ya empezó a haber, ya empezaron a haber ciertas casitas por aquí, ya, ya, ya habían transcurrido más de treinta y cinco años en la foto anterior, ya no se ve el manglar, una pena. Claro. Lucho, záfame de una curiosidad, o sea, esta foto, ese es, esto es el puente, lo que está cerrado. Ya, el puente, sí. Ah, este puente que está con aquella malla, esa puerta, para que no ingresen, como tú dices, porque posiblemente no había mucho tránsito vehicular, no ameritaba. Ah, está cerrado, ¿no? Sí, y lo gracioso es que, que es como, como que Guayaquil hubiera sido una ciudad cerrada, pues, en su tiempo. O sea, como entonces, como dices, ahí nomás en la noche ya se cierra eso y ya nadie más entra, ¿no? O si entra, entra con control para saber quién entra, ¿no? Claro. Impensable por ahora, una vía de entrada. Estamos hablando, ¿qué? Pues, ochenta años atrás. Así es. Y vemos a los lados de estas puertas prácticamente peatonales para las personas que están sobre las aceras, vemos como especie de dos construcciones, lo que ahora diríamos algo como las garitas. Así es, exactamente, sí. Como garitas, ¿no? Ajá. Ah, mira, qué maravilloso esto. Y aquí dice, mira, usted me dice, perspectiva del puente cinco de junio. Interesante esta foto. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y graciosa, porque cómo eran los tiempos, ¿no? O sea, para qué control? Para controlar, o sea. En esa época recién estaban, digamos que estaban nuestros padres, son los que ya habían nacido, pues, ¿no? Nuestros padres habían nacido y nosotros, ni de chiste. Chiste, ni estábamos. Estamos de mil novecientos treinta y cinco, ¿no? Así es, sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Mira la ropa, ¿no? La ropa, claro, ahí se ve la ropa de la gente, ahí vemos una señora. Ya vamos a ver fotos con gente, pero no, no se aprecia mayormente. No, no se aprecia. Veo el que está en la garita, el que está en la garita, vemos que es una persona que detrás es blanco entero, que qué sé ya. Sí, a ver si. Sí, a ver si. Blanco va a haber sido marino, al final. Sí, ah, sí, posiblemente, claro. Recuerda que la comisión de tránsito del Guaya, que fue una comisión de tránsito especial para nuestra provincia, fue posterior, muy posterior. Claro, tiene que haber sido algún marino, posiblemente, que estaba ahí resguardando. Interesantísimo. Contra chévere. Así. Aquí ya vemos otra imagen ya del puente, cómo quedó, la gente salía con su sombrerito a pasear, o sea, muy aquí, muy, muy pintoresco de esa época. Esta ya es una foto para los amigos de radio, esta es una foto que se ha tomado desde una parte, se puede decir, lateral inclinada. Digamos así, tú re mejoras en números que será, y exagerando, en un ángulo de 45 grados. Más o menos, más o menos. Más o menos, no, claro, muy bonita. Y se ve la gente vestida con ese color claro, no sé si sería blanco o colores celestes, blanco, pero se ve mucha gente con el color blanco y los sombreros, ¿no? Los caballeros, los hombres de aquella época. Se ven las luminarias también, ¿no? Sí. Sí, ahí se ve claramente, miren ustedes. Y era un atractivo ir a pararse e ir a ver el agua, ¿no? Siempre es relajante. Un paseíto, un paseíto, ese era ya como hice ir a las postrimerías de la ciudad, pues. Claro, correcto. Hasta ahí llegaba. Hasta ahí llegaba. Claro, correcto. Hasta ahí llegaba. Acuérdate que, acuérdate que Urdeza, los Ceibos, ya son, este, ya son de nuestra época. Ya arrancaron, ahí, ahí comenzó Urdeza, los Ceibos, todo eso para extenderse para allá, o sea, estamos hablando de los años sesenta. Antes no, ¿no? Claro, claro, así es. Aquí hay otras fotos que son repeticiones anteriores, este, no está muy claras, un pichirilo por ahí, un carro de la época. Pero, pero aquí ya se ve la misma puerta, creo que está abierta, ¿no? Sí, está abierta, sí. La puerta está abierta, y ese es un carro, ¿es un vehículo? Sí, de la época, un pichirilo. ¿Qué, qué, qué marca tú, tú, tú sabes, no sé de vehículo? Nada, nada, nada. No, aquí se ve más claramente la, la, la columna de los próceres. Claro, allá sí, ve, ya está, a fondo se ve la columna de los próceres. Allá no hay barajo. No hay por dónde. Pero este carro, para los amigos, más o menos, un carro que está ahí, eh, como que ha salido, ha pasado por el puente, es un carro, digamos, como lo que habíamos de la época de, de Elliot Ness. Más o menos. Por ahí, más o menos, ¿no? De los intocables, todo aquello, son de aquella época. No se ve gente en las calles, Lucho. ¿No? Muy poca gente, mejor dicho, ¿no? Sí, hay una personita por ahí. Por ahí, muy poco, carros, casi nada, pero pocas personas, por ahí, y la columna de los próceres. Digamos, ¿qué año podría ser esto? Más o menos. Hablemos de mil novecientos treinta y cinco y posterior, porque ya está el puente. Mil novecientos treinta y cinco. Claro, un poquito más, ¿no? La columna. Porque aquí mencionan por ahí mil novecientos treinta y cinco. Zafa, pero las luminarias están prendidas, o, 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 o es un efecto, nada más. O están apagadas. No, es un aspecto, es el, es el, es el vidrio blanco pintado, blanco, de las lámparas de antes, sí. Ya, ya, ya. Así mismo, no, no se ve separación en el puente, no hay separación de dos carriles, ¿no? No. No, no veo separación. Es un puente pequeño, es un puente pequeño. Un puente pequeño, realmente. Sí, y mira que aquí hay un parterre central amplio, o sea que los autos venían por aquí, venían por aquí, pero. Claro, ah, mira, me he hecho dar en cuenta. Y el parterre es grande, ¿ves? Sí, es que el parterre es bien grande, ¿no? A ver, claro, lo explicamos para la radio. Eh, lo que se ve aquí es que cuando va entrando Guayaquil, pasando el puente, no, no es como ahora tiene la pasada con, pasa un carro libremente, sino que tiene un al frente un parterre amplio que obliga al carro a virar un poco hacia la derecha para poder seguir de largo, y los que van, y van a salir de Guayaquil, en cambio, tienen que hacer un quiebre ligero hacia la izquierda para poder tomar el puente. Se ve muy ancho ese, ese parterre. Sí, o sea, eso demuestra que la avenida 9 de Octubre fue bien planificada, ¿sí? Porque eso no, no, no sale de pronto, sino que en realidad fue una avenida bien planificada, en que se proyectaba ser muy amplia, muy ancha, ¿ya? Eh, y y siempre fue así, y fue muy recta, como se ve desde la primera, desde la primera toma, la primera fotografía, o sea, eh, una avenida hecha expresamente para ser la gran avenida de Guayaquil. Para el futuro. Así es. Para el futuro, una recta, eh, claro, y, o sea, no es que la calle se adaptó al puente, sino que después el puente se adaptó a la calle. Así parece, sí, sí, seguramente, sí. Qué interesante, Lucho, también esta foto, muy buena, bonita, mira, tanto que dice una foto. Sí, mira, sí, por eso te digo que la mejor conversación que se podía tener era, este, en base a la fotografía. Aquí ya se ve una imagen un poquito más moderna. Asumo que este es el Guayaquil Tennis Club, este que está, que se ve aquí, ya, pero estos calpones que están aquí son, para mí, un misterio. No he podido averiguar, o sea, no he alcanzado honestamente a averiguar de qué se tratan, ya, ya. Eh, no hay, fíjate que se, se volaron el manglar, se perdió el manglar, qué pena, ya. Y, y empieza a ver aquí una, una especie como. Hay, hay, hay una propaganda, pero no se entiende de qué exactamente. Ya, se acabó la, se acabó la, se acabó la, se acabó, pues obviamente ya, pues con este nuevo puente ya se acabó la, la, la esta, que se ven las personas en un día de paseo. Lucho, puede hacer, puede hacer, este, un acercamiento a la publicidad, por favor, un acercamiento a la publicidad. Porque eso es el acero, a la, no, la publicidad, más hacia abajo, ahí dice, ¿qué dice ahí en letra? Ok, parece que era. Ok, una boca. No sé si es el barrilito ok. Podría ser, acuérdate, los barrilitos ok. La, la cola, la, la, aquí se ve. Un poquito alejala, por favor, puedes alejarla un toque, un toque. Por ahí, está al revés, lo pasa que está al revés, ¿no es cierto? Sí. Gómez, no dice Gómez, Gómez, control, parece que fuera aquí control. Es que es al revés, está de derecha, izquierda. Así es, control, parece. Sabes que, ahí hay que hacerle, me gustaría hacerle, ¿sabes qué? Un, un, una captura de pantalla, ¿sí? Para, para después tratar de ver ya con más calma. En todo caso, alejala un poco, para los amigos de radio, esta es una toma, en cambio, se puede decir que es aérea, ¿no? Esta es una toma aérea del puente, es de la entrada a Guayaquil, es una toma aérea, es como que se hubiera hecho más o menos con un dron, digamos así, ya no lo digo, no digo que haya sido hecho, pero pareciera. Sí, lo raro es que, o sea, ¿de dónde la hizo? Porque en teoría ya, el cerro ya, ya ya no había. Eliminado, no, perdón, el cerro, el cerro, lo bajaron en la época de Azacu, Karam. Fue después. Sí, entonces, es todavía sobre el cerro que, que ya no existe. Claro, lo que vemos, sigue la foto, Lucho, es que ya no hay el manglar, se nota que ya no hay manglar, y aparte de eso, claro, y en la parte superior vemos ese edificio de lo que podría ser el tenis club. Lucho, ahí, ahí alcanzó a ver, lo que veo ahí es un bote, ¿es un bote? Sí, es un bote. Ya entonces, y hay personas que bañándose. Bañándose, sí. Ah, y hay personas bañándose. Nuestros padres todavía alcanzaron a bañarse. O a remar. Pero mi mamá sí se alcanzó a bañar. Así. Ella en el American Park, ¿sí? Ella da razón. Ah, ya, ya, ya. Que alquilaban trajes de baño. Ah, alquilaban trajes de baño. Ah, bueno, no me admiro mucho porque yo, mira, te cuento que yo de, yo de pequeño iba a Cuenca, a baños de Cuenca, y allá también alquilaban trajes de baño. Ah, ya. Nosotros no los alquilábamos, ¿por qué? Porque sí teníamos, pero alquilaban trajes de baño también para el que no tenía. Allí me acuerdo. Pero qué interesante, mira, se ve gente, un carro se ve, pero se ve que el carro va por la mitad, o sea, no respeta irse por la derecha, ni por la izquierda, o sea, es como que era una sola vía eso. Así es. No, no tiene que haber sido dos vías, pero como dice, va por el carril equivocado. Sí, va en contraría. Usted dice, parece que estuviera en Londres, Inglaterra, yendo por la izquierda. Por la izquierda, sí. Qué interesante. La gente bañándose, jugando en el agua. Esta foto, ¿de qué año podría ser, Lucho? Ya mil novecientos, ya mira, que hay una construcción, prácticamente, este edificio ya no es mixto, ya es de, estos son edificios ya de, de. Cemento. De cemento, sí. Claro. Por lo menos, mil novecientos cincuenta, al menos, por lo menos. Mira. Ya se empezaron a ver otras, otro tipo de casas. Eso te iba a decir, Lucho, porque ya en la foto, en la primera foto que vimos, veíamos unas casitas muy pequeñas, de una planta, todas muy pequeñas, con su pechito típico, ¿no? Que más parecía, no sé, como tú dijiste, un pueblo, o invasión en su. Yo asumo que este es el tenis club. Yo asumo. Lo voy a hacer. Sí. Ahora ya se ve construcciones ya un poco más grandes. Ahora me queda la duda, como hay este galpón aquí, de pronto el tenis no estuvo desde el comienzo, sino que compró este, este edificio y lo adaptó a sus necesidades, ¿no? Ya eso es, hay que consultar a la, a la gente mayor, para ver cómo, cómo fue la historia ahí. Claro. Porque esto definitivamente son galpones industriales, esto no son, no puede ser que en esa época hayan tenido canchas fechadas, imposible. ¿Para qué? No. No, 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 no creo, no. Claro. Para lo industrial de haber sido, posiblemente. Bueno, Lucho, te invito a que escuchemos un tema, un temita musical. Está bonito, está lindo. Uh, está la foto preciosa, hermano. Ya vamos a escribirla, pero te invito, mientras tanto, que escuchemos un tema musical que nos ha preparado nuestro querido amigo Isai Sánchez. Va con la temática. ¿Ok, Isai? Entonces, escuchemos un tema musical y seguimos con la descripción en fotos de, ahí hay otra, pues, vamos, déjala ahí para irla viendo más o menos de qué se trata. Entonces, esto dice así. Gracias. 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 Bien, seguimos, seguimos, seguimos en nuestro programa hecho en Ecuador. Estamos con Lucho Carló, ingeniero Lucho Carló, hombre de empresa, que también le gusta mucho esto, y estamos compartiendo estos momentos bonitos, compartiendo, y viendo un poco de Guayaquil antiguo. Estamos con una foto muy importante, Lucho, muy bonita también, y eso se pareciera, diría yo que es un poco más moderna, a pocos años, pero aquí se ven dos publicidades. Dos publicidades, no digo que esto sea, pero me parece que dice lo siguiente. En la foto que vemos a la derecha, hay que ver, para los amigos que están en radio, que esta es una publicidad, no como la que conocemos y vemos ahora, sino esta es, no sé qué material, la cosa es que la foto es de lejos, desde, es una visión desde arriba, ¿no? Y se ven las letras al revés, no sé si eran, estaban cogidas en alambres y eran de plástico, de madera, no sé, la cosa es que están al revés, y tampoco la, eh, para ser leídas desde el lado, de al frente, sí, Beba Pilsen, Beba Pilsen. Claro, dice Beba Pilsen, pero uno ya más o menos, pero si hubiera estado del frente, se ve clarito, lo estamos viendo desde el punto de atrás, y, y la otra, Lucho, la otra no dice Gómez Plata, arriba, Gómez Plata, contra todo dolor, ¿no te parece que pudiera decir eso? Y no entiendo. Contra todo dolor definitivamente, ¿no? Y y habría que 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 hacer encajar, o sea, qué producto existía más o menos en esa época, contra todo dolor, definitivamente, eso sí. Sí, contra todo dolor, dice, ¿no? Está al revés, para para los amigos, para que estamos, ahorita estamos, estamos tirando dados en este momento, y pareciera que dice Gómez Plata, pareciera que dice Gómez Plata, contra todo dolor, la otra dice Beba Pilsen, son letras blancas, grandes, un poquito más. Bueno, así podemos podemos describir. Mírate, mírate, que a veces uno va viendo las fotos, y va viendo los carros, y va viendo el avance, ¿no? Los carros son, los carros no hay como, o sea, son, cuando tú ves una película antigua, tú te fijas en los carros, y más o menos con los carros determina finalmente el año de la película. Aquí, aquí vemos una mezcla, ¿no? Un carro un poquito más moderno y un carro todavía antiguo, si ves. Chirino de este lado y un carrito por acá. Y aquello sobre la derecha después de lo de la grita, ¿qué son? Ahí, eso. Esa es una carretilla. Una carretilla, parece. Sí, una carretilla. Y adelante hay otra también, se podría, podría ser adelante otra. Sí, hay dos carretillas. Lo que estamos viendo en este momento, queridos amigos, para los amigos oyentes, esta es una visión amplia, aérea desde el puente, donde se ve ya más abierta la toma, se ve mucho más de la ciudad, y vemos ya más vehículos. A diferencia de las primeras tomas, donde se veía poca gente y casi ningún vehículo, luego se vio uno, ahora alcanzamos a ver que ya hay más vehículos, uno pasando, y por ahí otros más estacionados, y otros más adelante, y se ve carretillas. O sea, que ya el movimiento personal, individual, el movimiento comercial también ya como que empieza, ¿no? Así mismo hay más personas en el puente, ¿no? Si ves que hay más personas. Y ya se ve el American Park. Enséñalalo, por favor. Este de aquí. El American Park. Yo no lo conocí, no creo que tú tampoco, ¿no? Sí, el American Park. Sí lo conociste tú, yo no, yo no, yo no lo conocí. Entonces, me llevaron, me llevaron pequeño, posiblemente porque hay fotos, yo tengo, hay fotos en donde yo estoy en el American Park, pero no lo recuerdo. Quizás me tiene que haber llevado a mí también, del Macarena, me acuerdo. La Macarena, sí, por eso la Macarena era abajo de la Casa de la Cultura. Sí. Sí, ese es el American Park, donde está el Parque Guayaquil actualmente. Claro, claro, por supuesto. Y por eso se llama, como perteneció a Rodolfo Bacarizo Moreno, este, se llama Plaza Bacarizo Moreno también. Ahí queda un local y toda la cosa. Mira, ahí se ve botes ya en el en el estero. Botecitos se ven, ¿no? Sí, parece que todavía no está construido el American Park, ¿no? O sea, el terreno. Está en forma incipiente, nomás, aquí se ve un muelle, se ven botes, aquí debe haber algún tipo de juego, pero no, se ve que es una construcción en desarrollo, parece, ¿no? O, o, claro. Claro. Se ven más vehículos ahí, mira, como siete, ocho vehículos ya. Sí. Y mira, mira el descuadre, mira el descuadre entre el entre el puente de esa época y la avenida, gran avenida que que veíamos. Y se ve que claramente va a va a haber otro puente aquí, va a haber chance de otro puente. Lucho, ¿qué fue primero? ¿Qué se construyó primero? ¿El puente o se o o quedó ya establecida la la avenida? Creo que en cemento quizá podría haber sido el puente. No, 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 parece que como te digo, la la el puente principal de salida de Guayaquil era el sobre el sobre el el puente del velero. Y este puente que lo vimos en la primera foto era un puente que era parte de una estructura del balneario del salado. Ah, claro. Entonces, entonces, simplemente el dueño del balneario del 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 de ese de ese establecimiento decidió hacer un puente peatonal para quien sabe a la final aprovechar algún tipo de 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 espacio en la parte. Claro, correcto. En el otro lado del estero. Tiene razón, ¿no? Sí. A ver, tenemos otra. Mira, esta en esta sí que hay bastante para comentar. Bastante cambios incluso. Mira, 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 ya está, ya está el puente ya más grandecito. Ya está el doble puente, mejor dicho. Lucho, esta foto podría haber sido hecha desde un avión o una avioneta. Sí, esta sí fue una avioneta, definitivamente. Sí, claro. Aquí está a la izquierda la los primeros edificios de la Universidad de Guayaquil. Y este estero de aquí, esto no existe. No. Este estero no existe. Este cuenta que lo rellenó dos bucas. Ah. Y llegaba, según la gente de la que me han contado, este estero llegaba hasta donde está el Instituto de Higiene. Ajá. Ya. Mira, mira, qué bestia. O sea, eso, eso, por ejemplo, ahora rellenar un estero sería un pecado, ¿no? O sea, no uno se hubiera podido lograr en la época. No, 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 no. Claro, un pecado. Correcto. Exactamente. La Universidad de Guayaquil recién arrancando con sus primeros edificios. La primera. Está de ley. Creo que está a la entrada. Sí, se ve claramente. Y aquí. Acá tenemos. Mira, aquí, si te das cuenta de esta parte. Sí. A la entrada del puente a la izquierda. Yo no sé. Esa le llaman la forma, la gente. Era una gasolinera, era un, era, era una fuente, o sea, una estación de servicio como la que hay ahora. Con, con, con espacio para parquearse, para comer. Y cuentan que la gente se veía por aquí para irse a la costa y así una parada obligatoria para poner gasolina y ir comprando comida. Pero estamos hablando de los años sesenta. Pues es un concepto ultra moderno. Pues ahora ya lo vemos como algo normal. Pero en esa época, o sea, yo fui una o dos veces. Y sí lo recuerdo porque comí un dos bien rico. Sí, Lucho, me has hecho también a mí. Yo estoy, creo que me acuerdo entre sueños también de aquellos. Sí, 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 tienes razón. Pero era, era un lugar especial. O sea, como que tú llegabas a otro lado. O sea, te sentías. Es bonito porque tú te bajabas y como que dices, o sea, una mojinada, por mano, una mojinada. O sea, pero, pero ya, ya se ven edificios. Claro, mira, Lucho, si incluso ahora, en la actualidad, muchas veces uno va a a poner gasolina, ¿no? Al carro. Y uno se baja y a servirse algo también en estos lugares que hay para servirse. Claro, pero ya la generación lo dan por hecho, pues. Y eso recién hace veinte años, por mano. Esa es la diferencia, ¿no? Que ahora es muy normal hacerlo y muy, este, muy tranquilizante, ya no tiene un poquito más el estrés y todo eso. Pero este es un complejito más o menos. Es un concepto totalmente innovador para la época, pues, ¿no? Claro, claro. Claro, sí se ve eso, ¿no? Sí. Aquí hay algo que no se alcanza a ver qué cosa es. Es una especie de muelle. O sea, me imagino que había, había otro tipo de, 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 de entretenimiento, opciones aquí. Pero yo sí fui a eso. Yo sí fui. Una vez o dos veces lo recuerdo claramente porque fuera una de esas experiencias que a uno le llega. Lucho, ahí, ahí no fue que se hizo ese complejo de, un complejo que, de Daniel Santos, un barquito, alguna cosa. Ese es al otro lado, ya lo vamos a ver en otro. Ese es al otro lado. Ahí vas a tener chance para desplayarte porque ahí dicen que cuestan que se armaban algunas. Claro. Algunas. La, 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 la foto que tú estás enseñando para los amigos, esto es, como quien sale de Guayaquil, termina el puente 5 de Juno y a la derecha está ahí un, 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 una construcción que es bueno. Pero ya, 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 ya. Mira, mira, claramente se ve que ya aquí hay, hay, o sea, se ha, se ha, se ha hecho una extensión del puente porque empata claramente con la, con la, con la, con la. Claro. Ya está más ancho el puente y ya empata directamente con la, 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 9 de octubre. Ya hay más vehículos incluso. Ya se ve. no está muy clara, pero aquí se ve ya el complejo, ya no está el American Park parece, ya no está está, pero no se ve claramente entonces si llegó a convivir si ya el American Park desapareció conforme ya la Universidad de Guayaquil estaba ya arrancando, estaba avanzando sí, mira del 60 más o menos esta foto sí, tiene que ser, porque esta gasolinera duró hasta el año 68 sí, por ahí más o menos nos cansamos a ver los carros porque está muy lejos la foto pero imagínate, o sea, ya bueno ya se ve un edificio de uno dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho pisos aquí ocho pisos, y más adelante se ven otros edificios también, Lucho allá se ven las torres de la iglesia así es, también el río así es, la isla de Santay y qué espectacular esta foto, Lucho muy bonita, muy bien bueno, aquí está todavía el puente antiguo una foto ah, la diferencia mira tú la diferencia pero ya empezaron a darle baja al Banglar, qué pena esa es la de 1900 más o menos ya está la, ya sí no, no, está un poco ya está la columna de los próceres mínimo en 1920 20 más o menos ah, ya, y claro aquí ya está el American Park American Park en sus inicios sí, así es sí, sí, eso yo no lo vi dicen que que hay fotos en donde yo estoy pero yo no me acuerdo en absoluto ajá estas tomas son de la American Park claro claro, mira qué bonito este es de American Park en ¿cómo es que se llama? en una una postal coloreada pintada con los colores en la tecnología no, pues pincelada pincelada celeste celeste el estero salado y el techo así es el techo de las casitas que están por ahí mira, ya se bueno, ahí hacía medio año amagando con los colores aquí esta foto está bonita chimbol chimbol hay una propaganda hay una publicidad de chimbol dice ahí y está en el está en el agua ¿no? está en el agua esa publicidad sí, ¿no? una publicidad flotante una publicidad flotante la creatividad un parqueadero de carros aquí o sea, aquí se parqueaban los carros está el parqueo ahora también bueno, aquí está el malecón del salado el malecón del salado ¿no? entonces de ahí ya empezó la la estructura que los carros empezaron a parquearse y ya vemos bastantes carros parqueados ¿qué será? unos 25 30 40 y buses parece que hubieran buses hay bastantes carros parqueados ahí se ven las construcciones también ajá y además las casas los los techitos los techos se ven muy muy bonito ¿no? todavía no estaba la gasolinera aquí todavía no estaba la gasolinera no estaba aquí todavía ya no está la gasolinera no, no estaba no estaba no estaba no estaba o sea, no estaba ya no estaba parece que es previa sí, es previa a la de ese claro aquí está aquí se ven personas ¿ves? mira la gente la época con su terno blanco salir a pasear en el calor de Guayaquil la gente su elegancia su terno su terno es más para la sierra no para la costa claro aquí estamos viendo para las personas estamos viendo en cambio así mismo una toma de tal vez será con acercamiento trepada en una escalera que se yo un poquito de arriba hacia abajo no sé no mucho pero sí de arriba digamos de unos 8 metros 6 metros que se yo más o menos ¿no? y se ve bueno no hay ningún carro en el puente será un día feriado quizás pero hay bastante gente tiene que ser día domingo o sea que la gente salía a pasear o un domingo claro hay bastante gente caminando por las aceras y porque la gente se iba al domingo se iban iban internos y bien vestidos una cosa tradicional en esa época claro sí con ternos Lucho ¿no habrá sido también que la tela del terno era una tela más fresca más fresca sí seguramente hermano porque la verdad que el terno nunca es para la costa pero bueno claro mira los vestidos de las damas es hasta la rodilla un poquito más abajo ¿no? sí rodilla un poquito más abajo todavía estaba de moda creo más o menos el año por ahí Lucho ya está el puente 5 junio definitivo 1935 posterior ya por ahí está sí bastante gente ¿no? esta ya la vimos esta ya la vimos qué bonita ¿no? bueno este es el American Park la gente tirándose de esta altura oye esa foto el que tomó esa foto es una persona que tuvo mucha capacidad de visualizar los efectos que quedarían grabados seguramente tomó varias fotos hace tantos años una persona que se está lanzando que se está lanzando al estero al agua entonces él esperó que las personas estén en el aire porque está en el aire en posición horizontal hay una característica esta foto esta foto es del libro historias de Guayaquil a todo color de Vicente Adun y Edgar Arníbal que salió hace poco y que nos trajo fotos del Guayaquil antiguo pero digitalizadas y tratadas con color no se aprecia aquí el color en otras fotos sí pero mira la característica de esas cámaras fotográficas de la época eran que eran las prototipos de la alta resolución de ahora está tomando una foto ha captado alguien en el aire te cuento sí y conforme hacemos el acercamiento podemos hasta dar detalles así que no se pueden en las otras si te das cuenta se puede se puede ver el tipo pantalón de baño que se ve o sea se ven se ven los detalles de las personas hasta 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 las pectorales se le veía a ese pana que estaba ahí subido así es mira este traje de baño completo de un hombre o sea Lucho tú no piensas que al final ahí entrenaban a la final algunos que competían no sé no sé no sé era un balder de distracción pero no sé claro este sí es distracción digo yo pero la otra foto si tú miras esta foto cuántos metros es la plataforma esa de dónde se está tirando ese tipo es como las olímpicas o sea siquiera unos 12 metros claro eso te iba a decir eso eso no claro y ahí en youtube yo no sé si has visto tú el video de Endara del año 1920 que son las las imágenes de Guayaquil ahí se ven pues la gente lanzándose desde la plataforma esa si se ha visto interesantísimo muy bueno este tipo esta persona se está lanzando desde esa plataforma quizá unos 10 12 metros quizá más tal vez no lo sé quizás más no sé y hay dos personas más esperando su turno y viendo hacia abajo ellos están en pantalonetas están en calicetas mira el manglar qué cantidad de manglar y ahí está el manglar todavía qué bestia estamos hablando de la zona donde está la Universidad de Guayaquil actualmente así es todo eso ya no hay ya no existe ya no existe lamentablemente mira un tobogán para lanzarse al agua este tobogán iba al agua pues no al estero iba al claro la gente está ahí iba a ver 2, 4, 5, 6 6 personas abajo hay 3 más 9 y uno de pie 10 personas en el tobogán uno sentado al fondo esos toboganes esa resbaladera que uno cuando se subía al mediodía estaba calientísimo caliente y había que estar con mucho cuidado no voy a encontrar sino con una con una abertura ahí terminada con la ropa rasgada con una herida para nuestra diversión y ahí uno se igual entra nomás sí sí me acuerdo está muy bonita esta foto es una foto lateral de un tobogán el tobogán debe tener de alto más que un alto de fútbol puede ser unos 9 entre 8 y 10 metros un poquito más que el arco de fútbol digamos 8 metros es grandecito sí más o menos digamos entre 8 y 10 de alto y de ¿cómo se dice? de caída se puede decir eso más o menos digamos unos 15 metros dos arcos de fútbol 14, 15 metros más o menos y de ahí cae desemboca en la en el estero pero no es recta sino que tiene una cierta curvita ¿no? hace así unas curvas para ir no caída directo sino que va subiendo y bajando antes de caer muy bonito chévere bonito ahí está otra imagen también del American Park American Park y aquí ya está muy popularizada la gente bañándose en el estero bastante gente bastante gente claro mucha gente mira mucha gente viendo y otras personas bañándose ¿no? con traves de baño y otros ahí está una foto muy bonita este es un momento un domingo porque la gente está internada mira aquí este con pantalón corto y media larga oye yo me acuerdo que con el preparatorio así me mandaban a mí pues también a la escuela con pantalón corto y leva y leva y leva corbata corbatín creo que era ¿no? o una corbata y pantalón corto yo tengo fotos de esas uno se ponía lo que le ponían y punto no no protestaba ni opinaba no no pues te ponían y todo y escuché ok aquí está Vicente Rocafuerte vamos un ratito interesante Lucho permítame un ratito vamos a escuchar otro tema musical vamos a escuchar un poquito para hasta que vayas viendo bien por aquí por viendo una cosa por acá también y vean para la descripción de la foto siguiente vamos amigos ahí entonces si fuera tan mal con otro tema musical en esta foto especial que estamos viendo con el ingeniero Lucho Luis Carlo Paredes mi pana del alma hace años que muchos años que lo conozco desde preparatorio nada más y nada menos desde preparatorio hasta la fecha dice así señor yo te imploro ferviente y rendido a ti a ti que eres padre de la humanidad para mis delitos generoso olvido y para mis penas más conformidad para mis delitos generoso olvido y para mis penas más conformidad cruzo por la vida siempre meditando porque todos gozan mientras sufro yo mientras todos pasan riendo y cantando yo pido limosna por amor de Dios mientras todos pasan riendo y cantando yo pido limosna por amor de Dios vivo triste y solo por los arrabales no tengo más casa que un triste portal más llorar no puedo ni mis grandes males señor ya no puedo que horrible es mi mar señor ya no puedo que horrible es mi mar sin padre ni madre ni amigos ni hermanos ni hermanos devoro en silencio mi propio dolor y siempre que el cielo levantó las manos pidiendo consuelo me llenó de horror y siempre que el cielo y siempre que el cielo me llenó pidiendo consuelo me llenó de horror bien seguimos bien seguimos que interesante que bonito que está esto como ya el tiempo ya casi te cae corto yo quería darte chance a que veas esta foto por lo menos ya este aquí está donde todavía no está la ciudad de la ferroviaria pero está este este complejo de aquí que es la plaza de toros la macarena ya esa plaza de toros la macarena que perteneció a la familia castillo y después que esto se demolió ahí construyeron el el bar de Daniel Santos ya que se llamaba creo el barco el barco creo que se llamaba ya 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 ahí te dejo para que como que dice desarrolle y hagas acuerdos de esa época del bar de Daniel Santos ya 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 claro Lucho no sé si es desde allá pero yo veo una ¿cómo te digo? no alcanzo a ver toda la imagen desde acá no sé si es algo que hice yo o algo que no no la estás viendo la veo solamente cortada porque veo algo como un ahí ahí la veo ya si yo hice algo o no yo yo hice algo también pero pero ah ya ok quería ubicar la foto ya la estás viendo recién entonces ya ok este muy bien ya aquí tenemos ya la foto ahora sí por favor puedes volver a señalar a las que no había visto ya aquí está la 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 for ya y aquí está este esta plaza de toros que es la plaza de toros la macarena que perteneció a la familia castillo ya y después de eso le demolieron esto y obviamente ahí se construyó entre otras cosas por la ciudad de la ferroviaria y la este el bar el famoso bar de de daniel santos el barco el 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 cómo es que se llama el el estaba en este sector no sé exactamente pero ahí se construyó entre otras cosas el el famoso el la famosa el bar de de daniel santos el barco claro mire ya aquí para los amigos oyentes aquí vemos ya una foto también parece que estuviéramos en una estuviera mejor dicho en una especie como de 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 cerro algo se ve ¿no? sí ese sí es el cerro que existe ¿no? donde está la ciudad de la fuente claro este es el cerro claro y ahí se ve es algo increíble porque estamos viendo ahí una plaza de toros capacidad aún no está la ciudad de las ferroviarias lo que llama la atención es que la ciudad de las ferroviarias es media moderna ¿no? claro claro ¿no? una especie de plaza de toros ahí no sé capacidad para unas cuatrocientas quinientas personas ¿será? sí sí porque es pequeña porque es pequeña ¿no? la cantidad de personas también era distinta ¿no? esa por ejemplo yo nunca la vi nunca la vi o por lo menos no me acuerdo sí no me acuerdo pero pero creo Juvenalo Ortiz creo que hizo una una pequeñísima plaza de toros donde queda la Albán Borja ahora que duró poco tiempo que era desarmable ya Lucho pero si tú ves por el lado izquierdo si tú ves hacia el lado izquierdo todavía vemos esta especie como de complejito para llenar el tanque de gasolinas ¿no? sí la Ford la gente le llama la Ford no sé por qué todavía sigue eso ahí ¿no? o sea al menos en esta foto todavía se la ve o sea vemos dos construcciones que ya no hay una es esta la Ford la compleja otra gasolinera y un lugar para tomar algo y hacia el lado izquierdo nosotros viendo desde el frente estamos viendo en cambio un ¿cómo se llama esto? vaya pues para de los toros ¿cómo se llama? una plaza de toros una plaza de toros una plaza de toros ¿qué se llamaba? no yo no la recuerdo ¿sí sabes? yo no me acuerdo de esa plaza de toros es más ni siquiera me acuerdo que la haya comentado algún día mi papá o mi mamá quizás no les gustaba no sé no sé ¿esta foto de qué año Lucho podría ser? ya estamos hablando todavía está la gasolinera Ford estamos hablando de 1965 por ahí 65 teníamos tres años en aquella época tres años una foto aérea se ve el puente el 5 de junio se ve ya mucha más poblada Guayaquil incluso al lado derecho superior ya está extendido el crecimiento Guayaquil fue increíble claro ya ves muy ya esta foto se ve ya la avenida de octubre ya está muy muy pavimentada pavimentada ya está recta los edificios a derecha e izquierda bastantes y ahora sí hay muchas construcciones ya para la época modernas para la época modernas el puente vemos un parterre y en medio vemos eso un parterre esa es la unión de los dos puentes verdad es si es un parterre si es un parterre y vemos ahí postes de luz que ha sido para más o menos maquillar un poquito la unión de los dos puentes claro vemos un parterre ahí mira y ya entonces cada uno por su lado obviamente carrón sobre la derecha y por la izquierda mira qué cosa acá está la entrada digamos que acá está la entrada a la ferroviaria lo peor es la ferroviaria ¿no? sí eso es y la ferroviaria pues hermano pues yo te voy a empezar algo a mí nunca me llamó la atención el nombre de la ferroviaria y nunca se me ocurrió preguntar por qué se llamaba la ferroviaria y entonces yo ahora poco por alguna cuestión estas en las travesuras en los chat de los filatélicos nos contó Melvin Hoyos la historia del ferrocarril de la costa el ferrocarril que iba de Guayaquil a Salina que salía desde una estación que estaba detrás del Vicente Rocapuerte cruzaba el puente del velero y recogía carga en la estación de la ciudadela ferroviaria por esa razón esta ciudadela se llama ferroviaria imagínate cosas que uno viene a ver ya a saber ya de viejo en realidad mi mamá inclusive me contó la historia que ella viajó con mi papá en ese en ese ferrocarril de la costa por su luna de miel era un viaje de seis horas era matador para la espalda eran los dos tiempos o sea que la ciudadela aún no existía o no tenía nombre claro pero mira que tú has ido a la ciudad ferroviaria yo también yo nunca he visto yo nunca he visto un tramo de ferrocarril como si lo ves en Durán por ejemplo claro o como lo ves en Salinas pues atrás de Chipipe tuve todavía por ahí algún algún resto de tramo de vía férrea o en en Colta pero no acá acá nada acá nada cuenta la historia que una vez un ferrocarril de esos se vino abajo desde en el puente del velero se murió solamente el maquinista eso es una anécdota muy repetida por la gente que vivió en esa época de aquella época ¿no? ah ya ya si bien entonces ya tiene su su explicación por qué sea la ferroviaria porque o sea casi siempre tú tampoco sabías tú tampoco sabías no no imagínate tú chacuantos no seremos así cuando le llamaban a la ferroviaria y nunca se nos ocurrió preguntar por qué le llamaban a la ferroviaria ¿por qué? ¿por qué? podía llamarse había una estación del poco conocido ferrocarril de la costa porque en realidad era poco conocido yo no claro ya nosotros no lo vimos pero ni ni de cerca como el ferrocarril de Durán que se hizo Movito el autoperro y todo o sea pero de la costa si no lo vimos para nada no 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 oye qué interesante esa sí sí ok perfecto ¿tenemos tiempo para unita más? ah sí seguramente se me pasó la de antes a ver esta es la del Vicente Rocafuerte tremendo edificio un edificio imponente de todas maneras para la época y recontra imponente para la época claro fue un monstruo o sea tú si tú pones a ver Guayaquil de esa época es una una construcción majestuosa no se la aprecia ahora ¿no? o sea porque se ha se ha escondido ¿no? dentro de lo que es el Guayaquil moderno pero en esa época ya tiene que haber sido una cosa o sea si existía si hubiera o debe haber fotos aéreas de Guayaquil de aquella época se ve una estructura pero pomposa una estructura impresionante el Vicente Rocafuerte en aquella época dentro de la ciudad que ya había cemento pero esta era la construcción de cemento ajá mira a propósito este el Vicente Rocafuerte siempre con el San José tenían esas esas rivalidades de aquella época por las bandas de guerra así es ¿te acuerdas? y ahora hace poco hicimos la banda de guerra del grupo de los ex de los ex alumnos y tenemos una cordial amistad en cambio con los amigos del Vicente Rocafuerte ¿tú tuviste la banda de guerra también? sí ¿quién tocaba? tambor primero luego tenor sí, tambor y tenor no me acuerdo ¿tú estuviste también? claro pero en el grupo especial ah tú eras en el grupo especial ¿qué tocabas? por eso que no no nos vimos ¿qué tocabas? tambor ¿qué cosa? tambor ah, tambor el rodoblante ah, ya, mira chévere ahí está la estación ahí está la estación del tren de la costa en la ciudad ferroviaria se vea se aprecia el cerro en la parte de atrás claro y ahí está ahí está por ahí ya sale el nombre justamente ahí se ve la estación mira tú eso pero ni siquiera un carril alguna cosa algo no o por lo menos no lo hemos visto quizá hay alguien capaz que la gente que vive ahí si de pronto sabe dónde hay sí, sí, sería bueno averiguar severísimo qué bueno y esta es bueno nos faltaba mucho tiempo más pero esta es una foto del malecón qué belleza oye pero si solo hemos estado en ese sector se nos ha ido una hora solo en el sector solo en el sector bueno, era el más interesante también era el más interesante parte del sector imagínate el resto pero bueno ahora está el malecón pero el malecón empedrado imagínate de qué época será esta foto qué belleza qué belleza esto parece Lucho quisiera molestarte a ver si más adelante en un momento podemos volver a tener otra vez porque es interesantísimo como este programa justo es histórico cultural, musical pues toca de película para nuestros amigos que han disfrutado te estoy muy agradecido Lucho muchísimas gracias por estar con nosotros espero tenerte en otra oportunidad el placer ha sido mío ok amigos ha sido un placer inmenso para mí un gusto inmenso estar con Lucho Carlos y también con ustedes que hayan disfrutado espero que hayan disfrutado de este programa en la despedida mi querido amigo si es chance si hay chance una cancioncita si no no hay ningún problema pasen bien un fuerte abrazo que pasen un fin de semana un fin de semana feriado perdón fin de semana en casa no se olvide de cuidarse tiene que cuidarse todas las precauciones esto no pasa que pasen un feliz fin de semana pasen bien muy buenos días gracias Gracias. 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 Gracias.